Tres Leyes del Karma La vida siempre tiene una forma de poner las cosas en su lugar, aunque en ciertos momentos parezca que las personas que nos lastimaron se salen con la suya. La realidad es que nada permanece oculto para siempre. No hay mentira que no se descubra ni falsedad que no salga a la luz. Todo acto tiene sus consecuencias y las personas que han decidido herir o traicionar tarde o temprano deberán enfrentar el peso de sus acciones. Es como una ley universal. Una especie de equilibrio que el destino se encarga de restaurar. Un gran estoico dijo una vez, La mejor venganza es no ser como ellos. Y es que a pesar del dolor que nos causan, lo peor que podríamos hacer es convertirnos en aquello que destestamos. Hay quienes piensan que al dañar a otros su vida continuará sin mayores repercusiones, pero se engañen. La vida no deja de observar. Epicteto, el filósofo estoico, decía que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo reaccionamos ante él. Así, mientras quienes te lastiman siguen creyendo que su maldad querida haría impune, en realidad están sembrando su propia destrucción. Las personas que actúan con maldad, como los escorpiones, terminan siendo intoxicados por su propio bened. La maldad no es más que un boomerang. Lo que lanzas inevitablemente regresa a ti. Y hoy vamos a hablar de esas tres leyes del karma, que ineludiblemente lo cambian. Lo que das, recibes. Toda acción tiene una consecuencia. Si siembras bondad, cosecharás felicidad. Si siembras maldad, recibirás sufrimiento. El karma no olvida y tarde o temprano cada cosecha terminará dando su fruto. Cuando alguien te hace daño, es fácil pensar que tú eres quien pierde. Eso no es eso. Quien realmente pierde es quien elige hacer el mal. Puede que hoy no lo veas, puede que tarde un tiempo en manifestarse, pero la vida siempre encuentra el momento adecuado para ajustar las cuentas. Es ineludible, como decía Carl Jung. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Si aceptas que alguien te hizo daño, pero eliges no envenenarte de rencor, te liberas. En cambio, quienes eligen el camino del engaño y la traición se atan a su propio destino de dolor. Hay veces que sentimos que la vida permite que otras personas hagan lo que quieran con nosotros y eso nos genera una profunda sensación de injusticia. Sin embargo, la vida no es injusta, simplemente nos dan lecciones. A veces nos duele porque es a través del dolor que aprendimos las lecciones más valiosas. No fuiste tú quien mereció ese mal, sino que fuiste parte de un proceso que, aunque difícil, te permitirá crecer. Ya lo decía Viktor Frankl. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. No permitas que las acciones de los demás te desfinan. Si alguien te traicionó, recuerda que cada quien perdió algo y fue esa persona la que perdió un otro. Porque la verdadera pérdida ocurre cuando alguien decide dañar a quien confió en él. Tú, en cambio, sigues adelante. Cada día es una oportunidad para ser mejor, para sanar, para reconstruirte, mientras que quienes te lastimaron deberían vivir con las consecuencias de sus actos. Las máscaras que llevan eventualmente se caerán y la verdad, aunque tarde siempre parece. La vida tiene una forma curiosa de devolver lo que damos. Si siembras bondad, cosechas felicidad. Si siembras maldad, lo único que recibirás es más sufrimiento. Así es la ley del karma. Las enseñanzas de los estoicos nos recuerdan que no debemos buscar venganza. Seneca, de hecho, decía. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. No hay mayor castigo para alguien malvado que vivir con su propia conciencia. El mayor juez de nuestras acciones somos nosotros mismos. Aunque sientas que perdiste el haber confiado en personas que te fallaron, la verdad es que quien pierde es quien decide no ser digno de confianza. A veces el karma toma tiempo para siempre llegar. No porque lo desees, sino porque la vida sigue su curso natural. No es tu labor vengarte ni devolver el mal. Tu labor es sanar, seguir adelante, confiar en que el tiempo se encargará de hacer justicia. Así como la naturaleza sigue su ciclo, lo que das lo recibes. Cuando una persona te lastima, puede que al principio se sienta victoriosa. Pero esa victoria es efímera. El precio que pagas será mucho mayor de lo que imaginó y aunque tú quizás no seas capaz de ver ese momento, eso no significa que no sucederá. El karma no tiene un cronómetro que podamos ajustar a nuestro antojo. Todo llega cuando tiene que llegar. No te preocupes por aquellos que te hirieron. ¿No maligraste tu energía? Decía Nesman, en cambio inviertes energía en ti, como decía Epicteto. Desde que ocurra, a ti solo te incumbe como le enfrentas. Cada que piensas en lo que te hicieron, le das poder sobre ti. Libérate de ese ciclo y confía en que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. La vida es justa, aunque a veces no lo parezca. Los momentos de oscuridad son temporales. Y eventualmente la luz vuelve a brillar. No te preocupes por quien te lastimó. Preocúpate por seguir siendo tú. Por no permitir que ese daño te cambie. Porque el verdadero triunfo está en no perder tu esencia. En seguir adelante con dignidad, mientras la vida cobra cada deuda de aquellos que te lastimaron. Nadie puede escapar del acto y las consecuencias de sus actos. Lo que hacemos para bien o para mal siempre vuelve. No hay atajos de escapatoria. Cada risa burlona, cada traición, cada mentira, todo será devuelto multiplicado. Así como tú mereces paz y felicidad, quienes te dañaron merecen enfrentarse en las consecuencias de sus actos. Y lo harán, sin excepción. No importa cuánto tiempo pase, la vida se encargará de que así sea. Tal cual como lo dijo aquel filósofo, el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y aunque las personas que te lastimaron hoy puedan parecer felices, un día se enfrentarán a lo que hicieron. No porque tú no desees, sino porque la vida funciona de esa manera. Por eso, no guardes rencor. Perdona, no por ellos. Lo guardes, al contrario. Ten presente que tú mereces tu paz mental. Y sigue adelante, sabiendo que la vida cobra lo que debe y nadie se escapa de su propia sombra. La vida tiene un equilibrio. Uno que a veces es difícil de ver cuando estamos en medio del dolor. Creemos que aquellos que nos han hecho daño se han salido con la suya, pero la verdad es que la vida tiene sus propios tiempos y manera de ajustar cuentas. Las personas que se dedican a hacer daño a los demás no pueden escapar de las consecuencias de sus actos. Más temprano que tarde, esas acciones se convertirán en una carga que deberá soportar. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir cómo seguir adelante. Ley número dos. El karma no tiene prisa, pero siempre llega. Aunque a veces parezca que la justicia se demora. El karma siempre encuentra su momento. No importa cuánto tiempo pase, todo lo que hacemos regresa a nosotros, en la forma que merecemos. Algunas personas creen que pueden esconder sus mentiras e engaños bajo una fachada de felicidad, pero la verdad siempre encuentran la manera de salir a la luz. La mentira puede ocultarse por un tiempo, pero tarde o temprano será revelada. Y cuando esto ocurra, será un espejo que reflejará lo que realmente son. No es tu responsabilidad hacer justicia. La vida misma se encargará de eso. A veces sentimos que en un dos y justo cuando vemos a alguien que nos ha herido y que continúa su vida como si nada hubiese pasado. Sin embargo, esa aparente tranquilidad es una ilusión. Detrás de cada acción malintencionada, hay una consecuencia esperando manifestarse. Seneca son ya decir, La mayor venganza es despreciar la venganza. En el momento en que decides no buscar revancha, te liberas de la cadena del rancor y del odio, porque el verdadero castigo para aquellos que te han dañado no viene de tus manos, sino de las suyas propias. Cada mala elección que han cometido es como una semilla que han plantado y lo que cosecharán será la amarga fruta de sus decisiones. En lugar de esperar que el mal desalcanse, ocúpate de cultivar tu paz interior. No necesitas ser parte de ese ciclo destructivo. La vida sigue adelante y aunque sientas que hoy has perdido, mañana te darás cuenta de que quien realmente perdió fue esa persona que decidió hacerte daño. Puede que en el presente no lo veas, pero todo lo que siembras lo cosechas y eso es una verdad universal que nadie puede escapar. La maldad es como un boomerang que regresa siempre al punto de origen. Así como el escorpión no puede evitar ser envenenado por su propio lijón, las personas que actúan con maldad están destinadas a caer en las redes que es menos atejida. No hace falta que te preocupes por el cuánto o el cómo, porque llegará el día que todo se apague. Es como un sentir que hemos sido injustamente castigados por confiar con las personas equivocadas, pero no es su responsabilidad. Cargar con el peso de las malas acciones de los demás. A veces, la vida nos pone situaciones difíciles para enseñar los lecciones que de otra manera no aprenderíamos. No te detengas en el sufrimiento, sino que entiende que cada experiencia dolorosa tiene algo que ofrecer. Víctor Franken, un reconocido psiquiatra que sobrevivió al holocausto, nos enseñó que incluso en el sufrimiento más profundo podemos encontrar sentido. El hombre se autorealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. No permitas que el daño que te hicieron te defienda. Hay una ley inquebrantable que rige nuestras vidas. Todos regresan. Es una verdad simple, pero poderosa. Quien siembra maldad cosechará sufrimiento. Quien siembra cariño cosechará felicidad. A veces los frutos de nuestras acciones tardan en aparecer, pero no por eso dejan de existir. El karma es justicia universal. No necesita nuestra intervención para funcionar. En su apoyo y tiempo y en su forma se encargará de devolver a cada persona lo que merece. Tú, por tu parte, enfócate en tu propia vida. Y enseguida adelante, con la cabeza en alto. Porque el hecho de que alguien te haya lastimado no significa que esa persona haya ganado de la vida habrá ganado mucho, pero casi nada cuando el karma le llega. Deja que la vida haga su trabajo. Tú, mientras tanto, sigues siendo quien eres. No permitas que el rencor te consuma. Recuerda que la felicidad de la vida no depende de la calidad de tus pensamientos. Si dejas que la amargura y el odio invadan tu mente, estás permitiendo que quien te lastimó siga teniendo poder sobre él. Pero si decides liberarte de esos sentimientos, si optas por la paz interior y por el perdón, entonces habrás ganado sin importar lo que la otra persona haga o deje de hacer. Es fácil pensar que la justicia deberá llegar cuando lo deseamos, pero la vida tiene sus propios mismos y ritmos. No es algo que puedas forzar o acelerar. Las personas que te lastimaron tal vez sigan su vida como si nada, pero eso no significa que el karma no esté trabajando. Desde el día, cada uno recibe lo que ha dado. No te preocupes. No te corresponde a ti decidir cuándo ni cómo ocurrirá. Si uno confía en que llegará el momento en que esa persona se enfrentará a sus propias acciones. Y mientras todo esto ocurra, recuerda que tú también estás construyendo tu propio destino. Así, como quienes siembra la humildad, cosecharás sufrimiento. Tú, que has sido una persona honesta y justa, cosecharás felicidad y paz. La vida devuelve multiplicado lo que damos y aunque a veces el proceso sea lento, puedes estar seguro de que cada acto de bondad y amor que has realizado regresa a ti en formas que ni siquiera imaginas. El karma no solo es para aquellos que han hecho el mal, también es para aquellos que han sembrado bien. Número 3. Tu energía de queje de tu destino. Las decisiones que tomas hoy construyen tu futuro. Si actúas con honestidad en el universo te devolverás las mismas cosas. Pero si actúas con maldad, te rodearás de la oscuridad que has creado. No permitas que las malas experiencias te hagan dudar de la justicia de la vida. A veces necesitamos atravesar el dolor para llegar a la paz. Las personas que nos dañan no son más que lecciones disfrazadas o oportunidades para aprender a ser más fuertes, más sabios y más resilientes. No te enfoques en el daño que eres cielo sino en lo que has aprendido de ello. Carl Jung dice Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Hay consciente tu dolor y abrázalo y luego libérate de él. Y cuando llega el día en que veas a quien te lastimó enfrentando las consecuencias de sus actos, no te regocijes ni su sufrimiento. No necesitas esa victoria de hecho de que sigas a hablarte con tu vida, con tu paz interior intacta es suficiente. Lo decía alguien por ahí, aferrarse al odio es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. No necesitas odiar a quien te hizo daño, perdónalos, no por ellos sino por ti, porque el rencor te envenena a ti mismo. Cada persona es responsable de su destino, no importa cuánto tiempo pase, lo que uno da lo recibe, las bolsas de la vida son impredecibles y aunque hoy sientas que es perdido, el tiempo te mostrará que nos hacen. El verdadero triunfo no está en ver sufrir a quien te hizo daño sino en ver cómo tú mismo te levantas del dolor y sigues adelante, más fuerte y más sabio que antes. Todo cuando pienses en el futuro, no te preocupes por ti mismo. no te preocupes por si tienes en las semanas recibirán lo que merecen. Esto es algo que en la vida se encarga de razoner. Tú, mientras tanto, sigue caminando, sigue creciendo y sigue cultivando tu bondad en tu corazón porque el final karma es justo y cada uno le llega lo que le corresponde, ni más, ni menos, ni menos de más. La vida no se queda con nada y nadie puede escapar de sus propias acciones. El karma en su esencia más pura es la justicia que el universo aplica sin que nosotros intervengamos. Cada acción que realizamos, buena o mala, crea una consecuencia. Quienes siembra maldad, odio o engaño pueden disfrutar por un tiempo, pero eso no les exime del peso de sus actos. Tarde o temprano cada uno de los otros deberá enfrentar lo que ha hecho y cuando llegue ese momento será imposible oír de las consecuencias. Tal como lo dijo un filósofo, cada acción tiene su reacción, ninguna buena obra queda sin recompensa y ninguna mala obra sin su castigo. Este principio universal es lo que nos enseña a vivir en armonía con nuestro entorno. La maldad siempre vuelve remitente y aunque pueda parecer que la justicia se demora el karma actúa de manera implacable. lo que das inevitablemente lo recibirás porque así funciona el equilibrio natural de la vida. No importa cuánto tiempo pase ni cuántas distracciones pongan aquellos que te hicieron daño para no ver la verdad, el karma llegará y cuando lo hagas será como una ola imparable que arrastrará todas las mentiras y engaños que ha construido. Esto nos recuerda que cada acción por pequeña que parezca tiene un impacto que reverberá en el universo. A lo largo de la historia las enseñanzas de los grandes sabios y vencedores nos han mostrado que no podemos escapar de la justicia del karma. Las decisiones que tomamos no subafectan nuestra vida inmediata sino que también deja huellas que pueden tardar años en manifestarse pero como lo hacen lo hacen con fuerza las personas que te lastimaron pueden seguir su vida como si nada desde luego. Pero en algún momento deberán enfrentar lo que han hecho. Es inevitable porque el karma no perdona ni olvida. Es por eso que no debes aferrarte al odio o al rencor. No necesitas venganza porque el universo ya tiene sus propias formas de equilibrar la cosa. En lugar de enfocarte en cómo hacer que la persona que te hizo daño pague por lo que te hizo enfócate en tu propia sanación. Déjate el karma siga su curso y mientras tanto siga adelante con tu vida. A veces la mejor respuesta es simplemente vivir bien y confiar en cada acción. Nadie puede escapar de su propio destino. Puede que algunos piensen que con riqueza, poder o mentiras puedan ocultar sus acciones. La verdad es que no hay escondite que luz libre del karma. La vida encuentra una manera de devolver lo que hacemos. Si como un agricultor recogen los frutos de lo que siembra cada uno de nosotros cosechará lo que ha plantado. Y si la siembra ha sido de traición lo que recogerá será dolor y desolación. Es importante que no te quedes atrapado en el ciclo de la venganza o así el resentimiento. Deja que la vida se encargue de devolver a cada quien lo que merece. Tú, mientras tanto, ocupate de construir un futuro lleno de paz y amor por ti mismo. No necesitas ver cómo las personas que te lastimaron sufren porque eso no te dará paz. La verdadera paz viene cuando te liberas del rencor y decides que el pasado ya no tiene poder sobre ti. Deja que el karma haga su trabajo y tú enfócate en ser feliz. Así como nadie puede escapar de sus acciones tampoco puede vivir sin las consecuencias de las buenas obras. Todo bueno que hagas, todas las veces que elijas el querer sobre el odio, el perdón sobre el rencor te sea de vuelta. Puede que no lo veas de inmediato pero el universo siempre cuenta con una manera de recompensar a quienes eligen el camino de la bondad y cuando se recompense en inglés será mucho mayor de lo que esperabas. Recuerda siempre que cada día es una oportunidad para sembrar algo nuevo no importa cuántas veces has sido en el pasado lo que realmente importa es lo que decides hacer hoy. Tú tienes el poder de cambiar tu vida y de construir un futuro mejor. No dejes que el dolor te defina en su lugar deja que sea la fuerza el que te impulsa a seguir adelante. Como decía el gran pensador Romy la herida es el lugar por donde entra la luz. Usa el dolor como una oportunidad para crecer y convertirte en una versión más fuerte y más sabia de ti. Y mientras sigues tu camino nunca olvides que el karma es un ánimo universal que nadie puede evitar. Lo que damos recibimos lo que sembramos cosechamos. Puede que el proceso tarde pero es inevitable así como el cielo siempre sane después de la tormenta. La justicia del karma siempre llega para equilibrar todo lo que hemos hecho. Confía en este proceso y sigue adelante en tu vida sabiendo que el universo tiene formas perfectas de poner todo en su lugar. Si este video te ha hecho reflexionar entonces por favor coloca la frase en los comentarios. Dejaré que el karma se encargue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!